I said I normally don't brag but I'm feeling good today Pocket full of money and I'm single by the way Hey, tell me where they at and I bet you I'm gonna be there She said that I can have her when Hey cracks, espero se encuentren muy bien El día de hoy venimos con un super regate especial Para aquellos que le meten bastante crema a sus tacos Una bicicleta invertida mezclada con una elástica típica de Ronaldinho Primer paso cracks, lo que vamos a hacer es súper rápido Es mover el balón tanto hacia adelante como hacia atrás En un solo instante exactamente con la parte de la sola de nuestro pie Esto con el fin de mostrarle un poco el balón al rival Provocarlo y hacer lo que venga hacia nosotros Segundo paso, una vez que movimos el balón hacia nosotros Vamos a tratar de que este pase a un costado de nuestra pierna de apoyo Que en este caso sería la no dominante Que pase exactamente por la parte externa de nuestro pie Y una vez que el balón vaya avanzando sin afectar su trayectoria Con el mismo pie con el que lo movimos hacia nosotros Vamos a hacer la primer bicicleta invertida Tercer paso cracks, continuando con la trayectoria del balón Sin tocarlo vamos a hacer otra bicicleta con el otro pie Cuarto paso cracks, ahora para cerrar con broche de oro Vamos a hacer como una siguiente bicicleta Pero digamos que incompleta porque vamos a frenar el balón exactamente con nuestra espinilla Y en cuanto el balón esté totalmente quieto en una posición cómoda para nosotros Vamos a liquidar con una poderosísima elástica que el rival ya no va a saber ni cómo quitarnos el balón Hay dos maneras de entrenar este regate de forma eficiente La primera es realizar varias bicicletas hacia atrás invertidas Para que te acostumbres a la hora de hacer este movimiento en donde solamente utilizamos dos Te recomiendo que hagas varias, obviamente más de dos Entre más hagas cuando solo necesites hacer dos se te va a hacer bastante sencillo Recuerda para tener éxito en este movimiento a la hora de realizar las bicicletas Trata de realizar los pasos lo más lejano posible del balón para que no por accidente lo puedas pisar Digamos que es como si dieras saltos de lado a lado hacia atrás La segunda forma de practicarlo es que realices el movimiento final Solamente ese movimiento final prácticalo varias veces El cual te puede ayudar a hacerlo de la siguiente manera Simplemente jalando el balón lo frenamos con la parte de la espinilla y hacemos elástica Así como ves en el ejemplo Muy bien crack, ya que tienes todos los pasos La forma de entrenarlo Simplemente une todo esto y el resultado será el siguiente Muy bien crack, ahora que ya viste bien como es la jugada Y que te das cuenta que no es tan complicado aprendértela Te darás cuenta que este tipo de movimientos es más para fútbol calle o como para fútbol 7 En donde se pueden hacer jugadas más tipo street Así que crack, déjame aquí en los comentarios ¿Qué clase de fútbol es el que juegas tú? ¿Juegas fútbol 7, fútbol sala, fútbol 11, fútbol calle? Déjame aquí en los comentarios Y bueno crack, hasta aquí el video del día de hoy No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Porque estamos subiendo videos diarios de fútbol Bastante épicos que seguro no te vas a querer perder Recuerda que si te gustó el video Apóyalo con muchos likes Para que sigamos haciendo más videos como este Y por supuesto compartirlo con tus amigos de tu equipo Para que juntos sean unos cracks Y ganen ese futuro torneo Bueno amigos, yo soy Cappy Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!